Vamos a instalar Linux Debian 12 en un computador viejito del año 2006. Voy a instalar Linux Debian Bookworm, la versión Release Candidate número 3, en el computador antiguo que tiene un procesador AMD Athlon y que recientemente le instalé Ars Linux, pero lo instalé en una forma especial, hice un particionado GPT e instalé Ars Linux. Entonces lo que quiero es probar si haciendo el particionado GPT también funcionaría Linux Debian. ¿Listo el teclado? Y luego falta pegar las fichas. ¿Te da falta? ¿Falta mucho? Falta pegar estas fichas. No, bueno, dale ahí a entrar, dale ahí a entrar. Eso. Listo. ¿Le diste entrar? Ajá. ¿No escuché? Ah, entonces, ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué te falta? ¿Pegar las fichas? Ajá. No, bueno. No, bueno. Pegar las fichas. Listo, mi cielo. Ah, mira, otra vez ahí. Mira. Ah, ya creo que ya arrancó la... Yo quiero ser como... Como así, ¿cómo quieres? ¿Por qué quieres ser como yo? ¿Qué quieres hacer? De... De trabajar. ¿De trabajar? Sí. En computadora. ¿Quieres trabajar en computadora? Sí. ¿En serio? Sí. ¿No querías ser profesora? No. ¿Ya no? Ya no. ¿Ya no querías ser profesora? No, ya no. Bueno, me siento lo que tú quieras. Porque ya no quiero sentir el dolor que algo sintió. ¿Qué dolor que sintió? ¿Por qué? Es que ella, ella te... Cuando yo estaba en primera, todos los niños eran muy descuiciados y gritaban y gritaban y la profeía de la acta, la garganta de gritar, que se quedó sin voz y tuvo que ir al niño. ¿Sí? Ay, no. Pues puede ser profesora de niñas más grandes. No perdían tanto. ¿No? ¿Puede ser profesora de bachillerato? No. ¿No? No, no, no. Entonces, ¿quieres trabajar en computadores? Sí, en computadores. Bueno, me siento. Está bien. Como yo. Lo que tú digas. Sí. O sea, yo quiero saber mucho de inglés y de tecnología. ¿De inglés? Y de tecnología. Bueno, me siento. ¿Y esto qué es? Esas son unas cosas que yo escribo de lo que hago ahí. Entonces, para acordarme tengo que escribir algunas cosas porque no todas me acuerdo. ¿Los? ¿Los? ¿Dónde? ¿Los o Dios? Dios. Dios, sí. Ah. Dios, sí. ¿Qué significa Dios? Dios es un programa pequeñito que se utiliza para que arranque el computador. Es lo que está arrancando ahí, más o menos. Tan pronto prendes el computador, tiene que haber un programa que verifique que todo esté bien, que tengamos, que le hayamos instalado el teclado, que tenga el mouse, que tenga un monitor, que por dentro tenga, esto es un disco duro, que tenga la memoria adentro, las memorias bien puestas, que las memorias que están ahí adentro se pueden zafar, o sea, no las podemos meter bien, entonces no funcionan, hay que ponerlas bien. Y el BIOS es un programita que se encarga de revisar todo, y si todo está funcionando, entonces el computador prende bien, si no funciona, el computador no prende, da una alarma, dice... Arreglenme la memoria, arréglenme la memoria, por favor, esta marístola da la memoria, esta marístola da. Abuelo, papá, mamá, hermano mayor, y el que tengo, el bebé, y la hermana. Y la hermana, sí, el bebé que está ya botada. Sí, entonces mira, ahí, cuando se echas arriba y abajo, puedes escoger el idioma, mira, ahí dice inglés, esperanto, estonia, a ver, siento que ya ve, entonces vas a... Mira, esa que está al lado de la maleta, la prima. Bueno, entonces vas a instalarla, a ver tú. La que tengo, el bebé. Mira, mueve el mouse, a ver si funciona, si funciona. Sí. Entonces tú tienes que buscar con el mouse, o con las flechas arriba y abajo, mueve las flechas arriba y abajo, no, aquí hay unas flechitas, ¿sí ves? Arriba y abajo. Muevelas, si ves que cambia el idioma, que cambia... Para arriba y abajo. Entonces ahí estamos en inglés. ¿English? Sí, pero no lo queremos en inglés, lo necesitamos en español, ¿sí? Entonces el español está cerca la S. Tienes que bajar hasta buscar la S. ¿Te acuerdas que el abecedario es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K? Entonces tienes que bajar y bajar y bajar y bajar. Vamos en la H, más, sigue la H. Mucho más. Hungarian, Icelandic, más abajo mucho más. Así que sigue la JK, LM, Italian. Más, mucho más, tienes que bajar más rápido porque si no, no llegamos. estamos buscando ya me encontré y ahora con el mouse tienes que pararte ahí donde dice continue entonces mira que ya cambió mira que ya empezó seleccione su ubicación entonces lo puedes hacer con el mouse así ya estamos en Colombia y continuar eso, perfecto y ahí es el teclado como quieres que sea el teclado entonces este teclado es en español también no es latinoamericano sino español tienes que buscar español entonces puede ser con las flechas arriba y abajo no sé si está abajo busquemos a ver si más abajo está o más arriba español ahí está ya ahí está marcado y continúa perfecto entonces mira ahí dice que está buscando me quiero ir pero está cerrado ¿qué está cerrado? esto que toca que se pasaba acá ¿verdad? no, no, es que solo está solo está esa pantalla amor sí, porque la otra está cuadrada me quiero ir me quiero largar me quiero ir no, el mouse de ahí no se puede mover porque tenemos una sola pantalla por eso y esta pantalla no no está no está no está abierta para que esté larga ay te voy déjalo no, no vejalo ahí no, dejenlo ahí no hay que decirlo ni que ese no sirve ese es el puntero ese es el puntero se llama al puntero a ver y ahora dice configurar la red el nombre de la máquina se llama de bien quieres ponerle otro nombre como quieres que se llame este computador y sólo le vamos a decir continuar el nombre del dominio es como el nombre de la red es como si pudiéramos ponerle un nombre a todos los a todos los computadores que están aquí están conectados todos se pueden hablar unos con otros entonces este computador puede mandarle mensajes a este otro y este otro puede mandarle mensajes al otro y los archivos que hay aquí se pueden ver o los archivos de este computador se pueden ver en el otro entonces para eso creamos un nombre de dominio para que todos los computadores hablen entre sí pues escribe por escribir casa.com por ejemplo y de casa.com y el punto no no espacio punto al lado de la m hay una coma y después hay un punto por ahí cerquita es no, la coma no, punto no, porque eso es coma al lado de la ahí al lado de la es así es punto, el correcto c o m o m de mamá y continuando entonces ese va a ser nuestra casa.com es el dominio porque estamos aquí en la casa y dale continuar ahora vamos a escribir una contraseña pero esa la vamos a dejar no le vamos a escribir nada vamos a dejar continuar listo ese sí el nuevo usuario ¿cómo quieres que se llame el usuario? ¿qué es el usuario? el usuario eres tú el usuario, ¿cómo se llama el usuario? cuando ingresa tiene que identificarse ¿quién va a usar el computador? tú ¿yo? sí bueno, entonces ¿cómo quieres que decida? ¿cuál es mi nombre? Jesús Antonio entonces escribe el nombre completo el usuario ¿cómo quieres poner tu nombre? ¿mío? bueno, ¿mío? ¿cómo es? ¿el chefe o Antonio? entonces pone Antonio nada más eso ya sí continuará ese es mi nombre completo listo y ahora tenemos que escribir el nombre del usuario ¿sí? bueno, tiene que ser un nombre más corto mira que ahí ya está Jesús podemos dejarlo así ¿sí? y ahora sí vamos a ponerle una contraseña para poder ingresar para que no se nos olvide igual que cuando tú le pones contraseña a la tablet aquí tenemos que ponerle una contraseña para que yo no me acuerde ¿qué contraseña quieres que le pongamos? ¿para que no me olvide? pues solo los dos ¿cuál contraseña quieres? ¿no se nos puede olvidar? ¿cuál contraseña es? ¿cuál contraseña es? ¿puede ser de números también? ¿de números? y la misma allá abajo tienes que con el mouse pararte ahí donde está el otro y se vuelva a introducir la contraseña la misma no se te puede olvidar bueno, dale continuar bueno, listo, continuar porque es que empecé con el 7 porque yo tengo 7 años y después de segunda es el 6 porque antes de tener 7 tenía 6 y el 8 porque quiero tener 8 porque voy a cumplir ok perfecto dice detectar los discos usted está revisando este que es el disco bueno, chao, después seguimos ¿y lo hableo? ya me la comí yo te la comí ¿seguimos o no? sí traje bocadillo para el trabajo bueno, listo entonces vamos a seguir haciendo algo que dice el particionado de discos ¿sí? entonces hay unas opciones que dicen guiado utilizar el espacio contiguo más grande mira esto que dice aquí ¿sí ves? aquí dice guiado, utilizar todo el disco hay otra opción de configurar el disco en LVM y otra opción ninguna de estas 4 opciones nos sirve tenemos que hacerlo en forma manual ¿sí? manual sí manual entonces manual y continuar bueno bueno entonces no nos sirve eso sí mira aquí abajo tenemos el 7 y el 8 mira que aquí arriba también tenemos una barrita ¿sí ves? ajá mira con esta barrita si le hacemos clic podemos ir arriba y abajo de de la ventanita de este menú y vemos hasta 10 ¿sí ves? sí entonces este disco duro que es este disco duro de aquí viejito mira este es el disco duro ¿sí? decíamos que era de 500 gigas ¿sí? sí yo tengo uno de estos en mi en Pine en Pine ah sí es que tú ves Windows entonces en Pine es parecido hace lo mismo ¿sí? ajá entonces mira aquí dice que el disco duro aquí está el número 500 míralo aquí 500.1 ¿sí ves? ajá listo en ese disco duro ya tenemos una instalación de otra distribución de Linux que se llama Arch Arch lo que escribiste ahí eso sí lo que escribí aquí Arch que hicimos hice video hace como 3 días Arch Linux Arch Linux sí pero ahorita también vamos a instalar Linux Debian ¿sí? ¿y cómo te quedó el video de Arch Linux? creo que quedó bien quedó muy largo pero quedó bien ¿sí? se lo explicaba todo paso por paso ajá entonces ya tenemos instalado Arch Linux y estamos usando esta partición y esta partición para Arch Linux como ya estoy comiendo de paso a paso de paso a paso así entonces estas no las podemos borrar y ahora en esto de aquí es que vamos a instalar Linux Debian ¿sí? ajá entonces tenemos que darle creo que es doble clic aquí a este mira aquí doble clic rapidito ¿sí sabes cómo hacer doble clic? ajá ajá marcarla 4 marcarla 4 o enter creo que es enter a ver dale enter ¿en dónde está enter? o intro con el teclado busca intro el teclado ¿dónde está el teclado? acá ajá entrar o intro ¿dónde está? entrar eso ah ese era entrar listo entonces ahí en ahí donde dice utilizar como baja tienes que marcar utilizar como con bien sea con el mouse o con las flechas y entre y tenemos que seleccionar la primera opción que dice sistema de ficheros CXC4 entonces ya está otra vez enter listo y abajo donde dice punto de montaje tenemos que pararnos en punto de montaje y hacer y dar enter en punto de montaje ¿cómo haríamos? ¿cómo nos paramos en punto de montaje? acá ajá y enter eso y seleccionamos otra vez la primera opción que dice sistema de ficheros raíz ya está entonces no no la primera tiene que ser no ojo la primera así eso y continuar eso continuo listo entonces mira solamente vamos a utilizar ¿qué vamos a cambiar? utilizar como dice sistema de ficheros CXC4 y el punto de montaje raíz y no tocamos nada más y después tenemos que pararnos en se ha terminado de definir la partición busca donde dice se ha terminado de definir la partición tienes que leer en todas esas opciones que diga se ha terminado de definir la partición acá eso márcalo listo ¿continua? ajá eso entonces listo perfecto mira ya supuestamente vamos a seleccionar vamos a instalar Linux Debian en la partición número 4 ¿si ves? ya está ahí ya está ahí sí entonces tenemos que con las flechas arriba y abajo bajar hasta el final la flecha de abajo eso hasta el final ahí ahí donde dice finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco entonces lo que acabamos de hacer ya está bien y le damos continuar ¿acá? no ahí si no lo podemos tocar ¿por esa? así ahí continuar sí continuar perfecto y aquí otra vez nos pide confirmar mira de que tenemos que estar seguros mira mira que ahí hay un no y un sí entonces le pregunta pregunta ¿qué pregunta? arriba del no que dice ¿desde escribir los cambios en los sesgos? eso entonces tenemos que marcar sí tenemos que marcar sí eso y continuar perfecto perfecto entonces mira ahí dice formateo de particiones está formateando el disco y ahora sí ya está instalando ¿quién? sí pero ahí dice algo más dice instalando el sistema base eso sí entonces mira ahí hay un rectángulo y ese rectángulo es una barrita y esa barrita se está llenando de color verde eso significa que cuando se termine de llenar es que terminó de instalar el sistema base ¿sí? entonces mira ahí con ese si es esa barrita que se va llenando de verde sí eso que significa la barrita que ya se termine de instalar no que está instalando y cuando se complete es que termina y no podemos hacer nada más no debemos tocar nada tenemos que esperar ¿y esto qué significa? eso eso esas son teclas para hacer diferentes cosas una es para borrar suprimir otra es para ir al inicio de la línea otra para ir al fin otra para subir una página para bajar una página una para insertar estas son las flechas para movernos arriba abajo izquierda derecha si tú estás escribiendo toda una línea así y después escribes la segunda y la tercera y la cuarta entonces si de la cuarta quieres pasar a la tercera entonces lo haces con la flecha arriba y abajo arriba para ir arriba para ir 3, 2, 1 y la flecha de abajo para ir a la línea 1, 2, 3, 4 cambio en cambio estas de aquí que dicen inicio y fin es que en una sola línea podemos ir al final de la línea o al comienzo de la línea inicio pues es al comienzo y fin cuando termina así y también cuando estás haciendo una carta puedes tener muchas hojas puedes tener hoja 1 hoja 2 hoja 3 y también me explicaron sobre el fin y el inicio en el cuento en el jardín el fin y el inicio del cuento y el nudo y el nudo el nudo y el desenlace el primero ah sí que es el inicio del cuento es cuando empieza el cuento cuando cuando empieza a nombrar el cuento y cuando empieza a hablar el cuento y el nudo el nudo es cuando pasa algo o así y el fin o el desenlace que es el fin y el desenlace es lo mismo porque en el desenlace del fin ya ya todos estarán felices sí en en algo en algo muy feliz en algo feliz un cuento feliz o sea que termina feliz feliz ahora sigue configurar el gestor de paquetes ahí tenemos que buscar un país que se llama estados unidos por la e tenemos que buscar uno por la e estados unidos y esa dirección la da mosquetica no tocamos nada solo continuar ahí no hay que escribir nada continuar ahí dice configurando que cuando no puedes decir algo entonces lo dices letra por letra configurando que a pt a pt exacto a pt a pt a pt ajá seleccionar e instalar programas correcto si sabías que si tienes que decir seleccionar e instalar programas debes cambiar la i por la e por la e si sabías no no porque se porque yo también vi a esto en donde decía tecnología e informática exacto tecnología e informática entonces como hay una i cambiamos la deberíamos normalmente decir tecnología e informática y cuando dice seleccionar tenemos que poner 12 porque es select y sí bueno ahí dice desea participar en la encuesta sobre el uso de paquetes vas a escribir que sí siempre va a ser y continuar ahora vamos a seleccionar un entorno de escritorio debian si entonces vas a quitar el que dice genome y vas a poner el que dice xfc ahí tiene un chulito ahí tienes que marcar donde está el chulito del cuadrito no 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 y por si acaso vamos a seleccionar también algo que dice ssh server busca donde dice ssh server ya lo encontré acá eso un poquito más trabajo listo ajá entonces vamos a instalar cuáles están marcadas o chuleadas este este el primero dice que dice el primero entorno de escritorio debian y después cuál otra está marcada xfc eso ¿cuál otra? ssh server exacto y ¿cuál otra? utilidades estandas del sistema con esas cuatro ya damos continuar y ahora sí dice seleccionar e instalar programas y cuántos ahí abajo que dice ¿qué números qué números qué número es? ah no sí creo que hay dos de 1 1 1 3 de 1113 ya sabes ya sabes contar más de mil sí ya me sé contar hasta 9999 9999 sí perfecto hasta 9999 sí yo creí que es solo hasta mil pero no dios mío dios mío como aprendes de rápido súper rápido muy bien sí yo sabía contar hasta ese número desde primero desde primero ya sabes contar hasta 9999 ¿sí? desde agosto yo no sabía pero yo no sabía porque era yo pues claro pero yo no sabía yo creí que contabas hasta mil bueno entonces ya se está instalando ya terminamos la instalación nunca había solo había comido que venían en algo pero venían venían solos bueno ya terminamos entonces eso se demora unos 20 minutos entonces vas a resumir qué hicimos qué hicimos hoy ponerle ponerle un nombre al computador viejito ajá ¿qué más? ¿qué es lo que estamos instalando? instalando y instalando programa sí pero ¿cómo se llama este programa? ¿qué es lo que estamos instalando? ¿te acuerdas? ¿estamos instalando Arch Linux? Arch ¿sí o no? sí ¿sí? no ¿no? entonces ¿cuál estamos instalando? Arch no 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 sé y ese fue el que instalamos hace como dos días ¿te acuerdas? tres días pero ahora estamos instalando otro que se llama Linux Debian 12 ahí ahí dice mira Debian 12 ¿sabes por qué se llama Debian 12? Debian porque un señor creó ese ese sistema y el señor se llamaba Ian Ian y él tenía una esposa y la esposa se llamaba Débora ¿Debora? sí ¿lo? ¿Debora lo? Deborado sí y entonces imagina cómo se le ocurrió el nombre del programa Debian 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 ¿Cuál? Linux Debian 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 Perfecto Para poder instalarlo teníamos que poner el nombre al computador primero teníamos que seleccionar el idioma ¿se acuerdan? que seleccionábamos español español el idioma en el que hablamos el teclado tiene que estar en configuración español y teníamos que seleccionar que estábamos en un país que se llama Colombia exacto y después España no Colombia en Colombia Colombia no en Colombia hablamos el idioma español ¿y en España? cambia por eso España Colombia o el idioma español se debería llamar el idioma castellano a mi me gusta más España Colombia y después seleccionamos le pusimos un nombre al equipo después le pusimos el nombre del usuario y una clave y una clave no se te puede olvidar la clave tenemos que usar tenemos que usar el nombre del usuario y la clave para poder ingresar después teníamos que hacer el particionado del disco y entonces marcamos un disco y después seleccionamos unos programas es para recordar la contraseña porque ya como vemos cuál era la contraseña ahí ahí vemos el 6 7 el 7 me encantan las pepitas porque hay dos que dicen mayúscula porque yo puedo escribir poner mayúscula con esta con esta mano o con esta mano si yo voy a hacer la L mayúscula con este dedo pulso la mayúscula y con este dedo pulso la L mayúscula pero si yo quiero hacer la A mayúscula entonces con este pulso la mayúscula y con esta escribo la A por eso la tecla de mayúscula está a ambos lados lo que me da mucha curiosidad es por qué la la esta la el teclado le le ponen le ponen al teclado siempre las letras mayúsculas y cuando le pichas le muestra la muscula si que curioso deberían ser las letras en minúscula no? si si que raro y si le pulsamos esta otra de aquí es porque a toda hora se va a escribir en mayúscula mira si pulsamos aquí aquí se va a prender un letcito a cambio si lo ves? si cuando está este encendido es que todo el teclado va a funcionar en mayúscula siempre siempre y si lo pulsas otra vez se va a apagar ese ese colorcito verde lo pulsas de nuevo ya se apaga así es se prende y se apaga si entonces cuando está prendido ese que dice la mayúscula es que se va a escribir siempre en mayúscula cuando no está encendido se va a escribir en minúscula y si queremos escribir una letra en mayúscula entonces tenemos que pulsar primero mayúscula y después la letra que queremos escribir si pero el teclado debería estar en minúscula si es lo más curioso no sé si ha sido así en mayúscula desde que yo desde que yo te visite acá a ver desde que yo que yo estaba contigo haciendo el video de contigo cuando estaba la mesa volteada si el otro video tenia la curiosidad de por qué teclado mira todo todos los teclado son así en mayúsculas y tú vas a hacer un teclado y también lo tienes que hacer en mayúscula bueno no quieres esperar más ya terminamos bueno entonces despídete y nos dices tú chao te pasaste y te vas a ver tres chao nos vemos otro día bueno chao mi cielo gracias amor ok ya estoy terminando ya estamos terminando entonces la instalación de linux devian 12 que se instaló en la partición número 4 la partición sda4 linux devian 12 bookworm estoy instalando la versión release candidate número 3 aunque mi ayudante se aburrió y ya se fue a ver televisión entonces en este computador vamos a quedar con ars linux que está en las particiones 2 y 3 la 2 que sería la raíz de ars linux la 3 que sería el home y en la partición número 4 se instaló linux devian 12 bookworm porque recuerden que tenemos un particionado gpt en un computador antiguo que tiene el arranque bios entonces la idea es ver si linux devian 12 soporta este particionado en un computador antiguo y si funciona entonces actualizaré el group le habilitaré osprover para que detecte también ars linux y el sistema quedaría con devian 12 y con ars linux ok se está instalando el cargador de arranque group espero que no de error ok aquí ya se está instalando el cargador de arranque group y también decía buscando otros sistemas operativos parece que no está dando error aquí dice que se ha detectado en el sistema el sistema operativo ars linux pregunta que si desea instalar el cargador de arranque group en la unidad principal o en su unidad principal le decimos que sí y continuar y aquí tenemos que seleccionar el disco duro interno es decir el disco slash dev slash sda que será un disco ata samsung hd 501 y clic en continuar entonces en este computador vamos a quedar con ars linux y con linux devian 12 aunque el group lo va a manejar a partir de ahora linux devian 12 ok finalizando la instalación cruzamos los dedos ok instalación completada y aquí diría asegúrese de extraer el medio instalación así que retiro la usb ok retiramos usb y clic en continuar y si tenemos suerte entonces vamos a arrancar con linux devian 12 bookworm aquí está linux devian 12 y también dice que detecta ars linux vamos a empezar con devian 12 primero dani cielo ya 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 va a empezar como era la clave en cielo pero ahí tienes que escribir el el nombre que le pusiste el usuario como era el nombre jesús antónio sí pero después solo un nombre jesús nada más escribe ahí jesús correcto y ahora aquí abajo la contraseña perfecto y aquí iniciar sesión gracias mi cielo chao ok aquí tengo entonces el entorno de escritorio xfce voy a aplicaciones acerca de xfce y tengo devian gn linux 12 bookworm en un equipo de 64 bits versión de xfce 4.18 el kernel 6.1.0 raya 9 ok no puede faltar la terminal voy a darle preferencias aquí lo dejaremos a tamaño 15 seleccionar cerrar daría sudo apt update 7 7 7 como era la clave amor 7 6 8 7 8 7 6 8 7 6 8 6 y sudo apt upgrade todo actualizado sudo apt install neo fetch neo fetch ok un clear y el resumen con neo fetch kernel 6.1.0 raya 9 el apt dice 3 minutos se instalan 1321 paquetes de pkg estamos utilizando 435 megas de memoria ram free menos h dice ahora 659 df menos h esta instalación que está en la partición sda4 está ocupando 3.9 gigas de espacio en disco y como ya detectó ars linux vamos a ver si podemos ingresar a ars linux reiniciar funcionando entonces linux debian en un computador antiguo con sistema de arranque bios pero un particionado gpt y vamos a ver si arranca ars linux normalmente vamos a ver ars linux está en la partición sda2 ok aquí ya está entonces ars linux funcionando ok terminamos entonces vamos a ver